Hola a todos, bienvenidos un nuevo día a nuestro canal, a nuestra casa. Yo me siento feliz de saludarlos desde este lugar. No sé si este es el primero o el segundo video que estamos subiendo desde este apartamento que es nuevo, pero no sé, este capítulo que estamos viviendo en este lugar creo que va a ser uno muy chévere y bueno, que mejor que vivirlo con ustedes. Como ustedes ya saben, nosotros hemos estado creando esta serie que se llama Embarazo, que se llama Terra para ustedes, queremos que ustedes sean parte de este momento de nuestras vidas y desde el año pasado he estado que monto y que monto y que monto estos videos del posparto, pero no se me había dado como que la oportunidad de de verdad sentarme frente a la cámara con tranquilidad a hablar del tema y creo que es un tema muy... es muy personal, es muy único y por eso antes de empezar con el video quiero recordarles, si tú estás viendo este video y eres mamá y estás a punto de dar a luz o ya diste a luz o bueno, no sé, en cualquier momento de tu vida que estés, recuerda que cada mamá es diferente, cada bebé es diferente, cada posparto es diferente y hoy yo les voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo me senté a escribir este guión de este video, de verdad, hubo momentos que lloré, hubo momentos que fueron muy duros porque recordarlo fue muy duro, pero creo que sería muy positivo que todas las mamitas tuviéramos un espacio, tal vez no YouTube, pero un espacio en el que pudiéramos como que, como que, uff, botar todo eso que guardamos durante esos meses, desahogarnos y bueno, empecemos. La depresión posparto es una cosa súper real y no debería ser tabú, ni debería ser algo que de vergüenza. Ahora, tengo que empezar diciendo esto porque aunque yo no tuve una depresión posparto, si hubo días muy complicados, si hubo días de lágrimas y también puedes entender que una cosa son los días tristes normales de después dar a luz, en inglés le llaman los baby blues, si no estoy mal, y otra cosa es una depresión posparto, o sea, son dos cosas diferentes, pero siento que es muy importante que nosotras las mujeres hablemos de la depresión posparto porque sí pasa y es normal y entre menos hablemos de esto, más extendida tu depresión se puede convertir y puede resultar en algo de años. Entonces, pues empezar hablando de eso, también como que recordarles tanto a las mamás como a los papás o a las parejas que la mamita acaba de salir de nueve meses de estar creando un ser, de estar dándole vida a un ser y eso es un trabajo súper arduo. Y después de estar nueve meses dándole vida a un ser, llega ese único día que es traer ese ser a la vida, o sea, al planeta, afuera de ella y eso es otro trabajo durísimo. Entonces, como que tener en cuenta que ese es el pre de lo que se viene después de dar a luz, o sea, no es, el posparto no viene después de que simplemente diste a luz, es algo que se está creando desde hace nueve meses y pues, no sé, para mí es como que súper... Quiero empezar contándoles mi experiencia desde la primera cosa que para mí fue muy fuerte y fue la comparación. Cuando yo di a luz, en ese entonces estaba siguiendo varias cuentas de mamitas que también estaban a punto de dar a luz o habían dado a luz hace poco y para mí la parte esa de compararme mi físico y mi recuperación física, no tanto compararme de que si quede gordita o flaca, porque gracias a Dios, eso no fue un problema, gracias a Dios, sí fue más como compararme el hecho de ella ya puede salir a caminar y estar en una piscina y yo ni siquiera puedo sentarme del dolor tan terrible que tengo. Fue más esa comparación la que para mí fue muy dura. Entonces, sí, esa parte fue como muy dura, como que yo decía... Porque ella ya se está poniendo un bikini y está como si nada caminando en la piscina con su hijito y yo estoy acá con este dolor. Para mí creo que la parte más dura fue la parte física, pero ese va a ser otro video porque en este video quiero que solamente hablemos de la parte emocional, pero igual quiero dejarles saber que en la parte emocional, la parte de compararme con otras mamitas fue muy dura. Yo me acuerdo que yo decía, ¿por qué a mí me tocó tan duro? O sea, ¿por qué ella sí puede y yo no? Me sentía muy triste por eso. Me sentía como que no había sido fuerte, como que yo no era fuerte, que era una débil, que es lo que estoy haciendo mal, porque ella sí puede salir a caminar y yo ni siquiera puedo dar tres pasos porque me duele todo. Esa parte fue muy dura. Creo que algo que a mí me sirvió mucho para poder llevar bien esos tres meses, que es que ni siquiera los tres meses, sino como que desde que Terra nació hasta este punto, fue tener a Gusti y tener la ayuda de mi mamá, de mi hermana a la distancia, pero por lo menos sus palabras. Yo ya quería hacer un montón de cosas, pero me acuerdo que una de las cosas que mi hermana me dijo fue, Andrea, cuídate, por favor, cuídate. Entonces, como que tener esas palabras de aliento fue algo muy importante, muy, 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 muy importante para ser fuerte aquí. Pero al mismo tiempo, aunque estaba rodeada de gente en el celular y pues Gusti estaba a mi lado, tengo que ser muy honesta con ustedes. Si fueron unos tres meses y todavía me siento a veces muy sola como mamá, o sea, obviamente mi esposo está ahí, me ayuda con todo, es un lindo, pero el hecho de no tener amigas físicamente, o sea, sí, están en el celular, pero físicamente el hecho de no poder, no sé, mostrarle a Terra a todo el mundo, salir a un parquecito con Terra o ir a la playa o no sé, o la Navidad, el hecho de no haber podido salir con ella, que a vitrinear, no sé. Yo sé que a veces uno dice, ay, son cosas bobas, uno puede vivir sin eso. Sí, uno puede vivir sin eso, pero después de haber estado casi un año encerrados por la pandemia y todo el rollo, creo que todavía hasta este punto, que ya Terra tiene 10 meses, esa parte social ha sido muy dura, muy dura emocionalmente, ha sido muy duro estar solo. Lo más chistoso de esto es que por una parte ha sido muy duro, pero por la otra parte creo que ha sido, o sea, la única parte positiva que yo le veo a esto es que no he tenido la presión de la sociedad en cuanto a que por qué le pongo esto a Terra, que por qué decidimos no abrirle los huequitos, cada cuánto la baño, cada cuánto la cambio, cada cuánto, no sé, ese tipo de como de opiniones que todo el mundo empieza a dar y a votar sin ni siquiera uno haberlas pedido, creo que eso fue algo positivo. Emocionalmente fue positivo no tener ahí la opinadera de todo el mundo en mi oído, entonces, no sé, como que tal vez, tal vez cuando nosotros lleguemos a tener un segundo hijito, no va a estar la pandemia y voy a saber lo que significa tener a todo el mundo ahí, la, 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 y voy a decir, extraño estar sola, pero por ahora tengo que decir que sí ha sido muy duro, la parte social. Volviendo a esos primeros tres meses de, de mamá, creo que una de las cosas más duras mentalmente es todas esas ideas que tuve de, lo estás haciendo mal, literal, decía, estoy dañando a Terra, estoy dañando a Terra, lo estoy haciendo mal, como que me, me dudaba todo el tiempo de lo que yo estaba haciendo, será que sí decidí bien haber hecho esto y no esto. Creo que la, la, la cosa en la mente, la batalla en la mente, y cuando tú no sacas todas esas ideas que tienes, puede ser, puede afectar, afectar demasiado, afectarte a ti demasiado y a la pareja o a la relación, hubo dos episodios específicamente que recuerdo muy bien, que sentí que lo estaba haciendo todo mal y dije no, 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 me ataqué a llorar, horrible. Uno fue un día que estábamos sentados en la sala y con Gusti yo le estaba dando leche a Terra y ella se atoró porque me estaba saliendo demasiado y, demasiado, era como un chorracito, y entonces ella se atoró y ella como que se abocó un poquito y yo, en vez de como que calmarme y de, ok, tranquila, o sacarle los gases o lo que sea, me puse a llorar y le hice la entrega a Gusti y le dije, ay, mate a Terra, mate a Terra, que fue horrible, fue muy feo, y me sentía re mal y decía, es que yo ni siquiera, ni siquiera sé darle leche a mi hija, qué tipo de madre no sabe darle leche a su hija, pero después entendí que esa parte de la lactancia no es como la pintan, que es súper orgánica y súper, ay, de la nada la bebé va a saber poner, poner bien la posición de la boca para tomar leche y de la nada la mamá también va a saber cómo agarrarse el seno para poder le dar leche bien a su hijita, o sea, no sé, yo creo que nosotras las mujeres hemos crecido con tantas ideas de tantos temas que nada que ver, o sea, escenas de, se me pueden, se me vienen a la cabeza miles de escenas de cosas que nada que ver con la realidad y que hemos crecido con esas escenas en nuestra cabeza, el amor, el sexo, dar a luz, la maternidad como tal, la amistad, no sé, podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, la otra, el otro episodio que pasó, que yo me sentí re mal, que fue unos días después, fue la primera vez que bañamos a Terra, a Terra nosotros decidimos que no la íbamos a bañar durante los primeros tres meses de vida, nosotros no íbamos a bañarla como tal, de bañarla todos los días y echarle agua y jabón, no, solamente la bañábamos agua, jabón, champú, pues todo, si ella se hacía súper popó y no se podía limpiar con pañitos, entonces ese día se hizo un popó así súper grande y la estábamos bañando y yo sentí que se me iba a resbalar y que la iba a dejar caer y que ella se iba a morir. No estaba en la ducha, es más, estábamos en el lavaplatos porque la bañamos, ese día la limpiamos en el lavaplatos, o sea, no le iba a pasar nada, estaba en un lugar seguro donde no le iba a pasar nada y estaba cerca, Gustavo, o sea, pero yo me sentía tan in, in, ¿cómo se dice? incapacitada, que yo dije, no lo puedo hacer, se me va a caer, se me va a resbalar, la voy a matar y de nuevo otra vez esa frase y gritaba, Gusti, la voy a matar, la voy a matar, no sé por qué, pero así me sentía y bueno, Gusti estuvo ahí y creo que fueron los únicos dos momentos que yo entendía, me entré como en pánico total, gracias a Dios Gusti estuvo ahí, Gusti me súper calmó, ese día decidimos que de ahora en adelante, hasta que yo no me sintiera 100% tranquila, Gusti iba a estar ahí literal al lado mío cada vez que yo bañara Terra o que la bañáramos, porque ella estaba chiquita, como les digo, nosotros no empezamos a bañarla diariamente hasta los, es más, hasta los cuatro meses, o algo así, entonces, bueno, tener a Gusti en esos dos episodios fue muy bueno, pero sí fueron como que, y yo decía, ¿será que me estoy volviendo loca? ¿será que me, será que esto es depresión postparto? porque a uno le da pánico, o bueno, a mí me daba pánico, pensar que me iba a dar depresión postparto, decía, no, a mí no me puede dar depresión postparto, no, 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 emocionalmente yo tengo que estar bien, y también creo que tal vez suprimí muchas cosas, que ya después empecé a deshacerme de todas esas cosas en terapia, porque también, o tal vez estaba más enfocada en la parte física de mi cuerpo, porque mi postparto físico lo sentí muchísimo más, más difícil que mi postparto emocional. Otra cosa que creo que fue un choque emocional muy grande, fue la transición o el cambio que hubo en cuanto a mi relación con mi perrito, yo nunca había tenido un perro en toda mi vida, toda mi vida había querido un perro, nunca lo tuve, bueno, tuve uno que duró tres días en mi casa, porque mi mamá la regaló a mi abuelita, suena como que nunca la perdoné, tal vez nunca la perdoné, pero, bueno, el caso es que yo siempre había querido tener un perrito, Ash llega a nuestras vidas en una, en uno de los años más fuertes, que fue cuando empezó a pasar todo lo de la enfermedad de mi suegra, y yo me apego mucho a Ash, Ash se vuelve mi todo, yo dormía con él, o sea, literal, Ash dormía acá, al lado mío, no sé, creo que ahora que veo un poco más hacia el futuro, o sea, ahora que estoy en este presente, y veo hacia atrás, siento que cometí muchos errores de mamá primeriza de perrito, y Gusti me decía, Andrea, deja que el perro duerma en la cama de él, no, 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 yo quiero que él duerma conmigo, y creo que, sinceramente, creo que yo le hice un daño a Ash, porque Ash es muy apegado a mí, y pues ahora, por más de que yo lo adore, y lo re adore, ya Ash no es mi prioridad, no es mi prioridad, yo lo amo, pero él ya no es mi prioridad, sí, sigue durmiendo con nosotros en la cama, sí, seguimos consintiéndolo, sí, seguimos consintiéndolo, pero ahora, mi mente está, 80% Terra, 10% Ash, o bueno, tal vez no, así exagerado, pero, pero sí, entonces, yo me sentía muy culpable, y yo me sentía muy triste, yo lloraba demasiado, porque yo no podía darle la atención que le quería dar a Ash, hasta que Gusti me dijo, ok, tú no estás siendo una mala madre del perro, simplemente cambió, y él se va a acostumbrar, ellos no me dejan hacer el video, y él se va a acostumbrar, él se va a acostumbrar a la nueva dinámica de la casa, hace poco compartí una respuesta, en mi, en mi estado de Instagram, en mi cuenta de Instagram, ustedes saben que, otra vez retomé lo de los lunes de preguntas, es que yo, los lunes, pongo las, la casilla de preguntas, ustedes mandan preguntas, y entonces yo, las respondo, ahora las estoy respondiendo el viernes, antes las respondíamos con un video, ahorita no tengo tanto tiempo para hacer un video, entonces, decidí, ok, voy a volver a lunes de preguntas, pero las voy a responder solamente en Instagram, a través de, de, de historias en Instagram, y eso lo hago los viernes, bueno, alguien me puso, me habló sobre la relación que yo tengo con Ash, que cómo iba, les dije esto, que les digo, que ha cambiado, y, bueno, hubo varios comentarios, como que, uy, no, tenaz, pobrecito, Ash, me partes el corazón de lo que dijiste, bla, 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 lo que la gente no sabe, es el proceso que ha tenido la mamá, lo que ha llorado la mamá, lo que a, lo que a la mamá le ha dolido, lo mucho que se arrepiente de esa mamá, de haber mal, mal criado a su perrito, de haberlo mal entrenado, no sé si se diría entrenado, pero mal, sí, como, mal acostumbrado, entonces, eso es algo con lo que yo voy a tener que vivir, no, no, no poderle dar el 100% de mi Ash, porque definitivamente no se lo voy a poder dar, no puedo, pero, pero sí, eso fue algo que, con lo que, con lo que todavía yo, yo, me cuestiono y digo, ay, por qué, por qué no hice todo lo que Gusti me dijo que hiciera con el perro, por qué lo empecé a tratar más como un bebé que como un perro, pero bueno, son aprendizajes de la vida, definitivamente son aprendizajes de la vida, y, una vez más, me doy cuenta que, en esto de la maternidad, van a haber muchas opiniones, la gente va a opinar, porque le gusta opinar, porque quiere opinar, y pues, uno tiene que, tomar esas opiniones, escucharlas, meditar en ellas, y de verdad, dejarlas ir, y seguir con su, con su vida. Volviendo otra vez a los primeros tres meses de la vida de Terra, esos primeros tres meses fueron muy, muy hermosos, pero también fueron muy retadores en muchas cosas, quiero hacerles un video especial sobre toda mi historia de la lactancia, porque creo que es importante que se hable de eso, pero en general, creo que el día que más feliz me sentí, y como que me sentí, hubo como un clic en mi cabeza, fue el día que, fue el día que me sentí que sí estaba, sí sabía que era lo que estaba haciendo, sí lo estaba haciendo bien, y fue la primera vez que salimos a la casa de unos amigos con Terra, esos amigos son más que amigos, son familia, nosotros les decimos, le decimos a Terra que son los tíos, y ese día, yo entendí todo lo que Terra, lo que Terra me estaba diciendo, diciendo, ella lloró, y yo pude entender que ella lo que quería era leche, le di leche, se calmó, supe que, en qué momento necesitaba irse a dormir, la dormí, le cambié el pañal, o sea, como que estaba súper, era como una conversación entre ella y yo, que venía de A y B, A y B, de ida y vuelta me refiero, y ese día dije, sí, sí estoy haciendo las cosas bien, y me sentí bien conmigo misma, pero, volví a tener días, donde no me sentía, que estaba haciendo las cosas bien, entonces, es algo que va a ser como un ir y venir, no todos los días, uno los va a tener claros, y es normal, es normal y va a pasar, pero bueno, ese día me sentí súper bien, así que, cuando ustedes tengan esos días, en su postparto, grábenselos en la cabeza, recuerden, uy, ese día yo lo hice súper bien, significa que yo sí sé qué es lo que estoy haciendo, así hayan días que siento que no, van a haber días que sí lo voy a hacer bien, y esos días son los que uno tiene que atesorar más, como que guardarlos ahí, como energía, para cuando lleguen esos días, verás que tú no tienes energía, sacar de esa como de reserva de energía, de esos días que sí te sentiste que lo estabas haciendo bien. Durante todo mi embarazo, yo tuve un seguimiento de una psicóloga, y una nutricionista, por todo el rollo que yo tuve con la comida, así que yo tenía mis sesiones de psicología, una o dos veces al mes, en inglés, algo que yo haría diferente, en esta ocasión, en esta ocasión no, la próxima vez que yo tenga un bebé, es hacer toda esa parte, ese seguimiento psicológico, de terapia, de terapia y todo eso, en español, porque creo que sí fue un cambio muy diferente, cuando yo empecé a tener mis terapias en español, que eso fue en noviembre, más o menos en noviembre, fue un cambio totalmente, o sea, fue un cambio, pero así gigante, y yo le aconsejaría a todas las mamás, que por favor, que por favor, fueran parte de un grupo de apoyo, de mamitas, o tengan terapia, o algo, un lugar donde ustedes puedan hablar de todo, puedan hablar de, sí, de todo, de absolutamente todo, creo que ese sería lo único, lo único que haría un poco diferente, creo que emocionalmente, esto ha sido una montaña rusa, creo que, una vez tú das a luz, y te das cuenta de que te preparaste mucho, yo estoy hablando de mi historia, que te preparaste mucho para ese dar a luz, pero casi no te preparaste para el posparto, creo que eso sería lo que cambiaría, la próxima vez, sí, prepararme para el día de dar a luz, pero súper prepararme para el posparto, y no solamente estoy hablando de esos primeros tres meses, y de la parte física, y de la lactancia, y todo eso, pero la crianza, en esos primeros tres meses, como estuvimos, tanto, pues encerrados todavía, pudimos tener muchísimas conversaciones con Gusti, sobre cómo queríamos criar a Terra, ya cosas más, como, no tanto a la, bueno, si pasara esto, sino como ya, cosas como más reales, como lo de la bañada, oye, ¿qué te parece si no bañamos a Terra? Ah, sí, bueno, sí, hagámoslo, ah, bueno, sí, fueron, fueron, fueron tres meses muy bonitos, pero, creo que, que cada mamá lo vive tan diferente, y de verdad, uno tiene que estar muy atento, a escuchar, y a ver, lo que de verdad la mamá necesita, creo que cada mamá lo vive diferente, cada bebé, hace que cada mamá lo viva diferente, nosotros, no sé por qué razón, Terra es una niña muy tranquila, muy calmada, de verdad, escucharla a ella llorar, es muy raro, ella nunca tuvo problemas, ni de cólicos, ni de estreñimiento, ni de, ni la lactancia fue un problema, entonces, creo que por ese lado fui, no sé, mi historia fue diferente, a la de muchas mamitas, que sé que han tenido unas historias muy duras, en muchas cosas, y bueno, este fue, el video, de, cómo fue el posparto, cómo fue la parte emocional, del posparto de Andrea, no sé si ustedes me quisieran contar, cómo fueron los de ustedes, o si tengan más preguntas, déjenlas en la parte de abajo, pronto, llegarán los otros videos, de esta serie, para ya terminarla, y bueno, seguirán otros videos, de otros capítulos, de nuestra vida, que queremos compartir con ustedes, y bueno, eso fue todo por hoy, les envío un beso, les envío un abrazo, muy grande, apretado, lleno de mucho cariño, gracias por estar con nosotros, gracias por aguantarnos, aún, cuando hacemos estas pausas, tan largas, y después volvemos como si nada, pero gracias, y recuerden, que si quieren pueden seguirme, en mis redes sociales, que en realidad, Twitter no lo uso mucho, pero Instagram, lo uso casi todo el tiempo, o trato de usarlo, y ahí como que me siento, un poco más conectada con ustedes, ahí les dejo el Instagram, y listo, nos vemos la próxima vez, que nos vayamos a ver, bye, y ahí, y ahí,